¡Ojo! ¡Zutko, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El Sartatone! Marca Zutko Balón del de la izquierda Se la come Mendy Y Zutko en el segundo palo La pica abajo Para marcar el primero del partido Marcó en el Bernabéu Marca en Varsovia Marca Zutko Sartacuno Real Madrid, cero Este es mejor que Haaland, ¿eh? Ha podido rematar dos veces Dos goles que ha metido A la primera en el Bernabéu La primera es que tiraba a Portal Shakhtar Y hoy la primera es que tira a Portal Shakhtar De nuevo él Marca el 1-0 ¡Pérate, cállate, Poli! ¡Que esto no ha acabado! ¡Finales de Alemania! ¡La pone Klaus! ¡Gol de Rudiger! ¡Gol, gol, 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 gol! ¿Daba gol o falta? Y el árbitro está caminando hacia el área A ver, a ver, a ver ¿Pero falta de quién? Falta del portero El portero le ha pegado a Rudiger A ver, a ver, a ver ¡Gol, gol! Ha habido un choque ¡Uy! Tiene toda la cara ensangrentada a Rudiger Es que le ha pegado el portero No sabes cómo le ha pegado Pero gol, el gol, el gol Están los dos en el césped Bueno, pero Entra la sesistencia ¡Gol, eh, Paco! Dios, lo de Rudiger ¡Madre mía! Ahora mismo está en el suelo Rudiger Está en el suelo Trubín ¡Salió el portero por Uba! Rudiger, el nutricionista El único que podía comerse el partido Se lo ha comido Yo creo que da gol, eh Yo creo que da gol Es que no hay ninguna duda Es absolutamente legal No hay fuera de gol Ni de él, ni de Benzema No hay ningún contacto De un jugador al Madrid Con ningún ucraniano ¿No?